El Ministerio de Gobierno ha manifestado su preocupación también por el aumento de casos confirmados de coronavirus en las distintas cárceles del país. Actualmente tenemos la información de dos casos positivos, uno en Cochabamba y otro en La Paz, y solo seis casos sospechosos en Santa Cruz. Por este motivo es que la dirección del General de Reyes Penitenciarios, dependiente del Ministerio de Gobierno, ha creado un plan contra el COVID basado en tres aspectos. Un plan de acción y contingencia, un plan de contención y un plan de intervención y evaluación. Estamos a tiempo de que los sucesos lamentables que se suscitaron en la anterior cuestión no vuelvan a suceder. Y con este plan haremos todo lo posible para salvaguardar la integridad de las personas que se encuentran privadas de libertad. Básicamente queremos garantizar sus derechos humanos.